Vuelve la tensión al Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Mientras los aviones aún despegaban y aterrizaban, el acceso por carretera seguía siendo limitado. Además, los funcionarios cerraron una línea de tren principal que conecta el aeropuerto con la ciudad. ¿Es peligroso? Todos los que están afuera hoy están preparados para ser arrestados, pero peligroso no es una excusa. No debemos ignorar lo que está sucediendo. No porque creamos que es peligroso, hay que dejar caer a Hong Kong. Más de 60 personas fueron detenidas, entre ellos un menor de edad. Los manifestantes esperaban replicar el éxito de principios de agosto cuando las sentadas, como fue llamada la manifestación dentro del aeropuerto, forzaron la cancelación de casi mil vuelos en un lapso de cuatro días. Mientras tanto, otra manifestación tuvo lugar fuera del consulado británico, donde pidieron apoyo al Reino Unido. Las protestas que iniciaron en respuesta a un polémico proyecto de ley de extradición ahora se han convertido en un movimiento más amplio por la democracia en Hong Kong. El territorio fue entregado a China por el Reino Unido en 1997, pero mantiene cierto nivel de autonomía. Básicamente estoy aquí personalmente para un país, dos sistemas. Es algo en lo que nací y es algo con lo que crecí, y estos son los valores que estoy tratando de proteger. Las protestas del domingo se produjeron 24 horas después de otra ola de manifestaciones masivas en Hong Kong, que al caer la noche pasó a enfrentamientos con la policía. Este es el décimo tercer fin de semana consecutivo de protestas.